Justo en víspera de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Casa Blanca, su par de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para una nueva ofensiva anti-inmigrante. Con los números de las encuestas en su contra, el presidente de Estados Unidos estaría regresando a un clásico de su retórica, el ataque a los migrantes, y todo indica que la administración del mandatario estadounidense presentará esta misma semana un nuevo intento de fulminar el programa DACA, que protege de la deportación a casi 700.000 jóvenes indocumentados, de los que casi 80% son de origen mexicano. El jefe de gabinete Trump, Mark Meadows, avanzó a la conservadora Fox News en su primera entrevista televisiva desde que asumió el cargo en marzo, que, desde esta semana, se verán órdenes ejecutivas, acciones que salen adelante desde el despacho VAL cuando el Congreso no actúa. Sin querer entrar en detalles, insinuó que, vamos a mirar cosas relacionadas con inmigración. Un tema que, por cierto, no se menciona ni una vez en el comunicado sobre la reunión de López Obrador con su par estadounidense. López Obrador López Obrador El jefe de gabinete Trump, en el negocio de los grantores mundiales de gamble, el jefe de gabinete Trump y el jefe de que les hacen en la limitedisierung de las agencias TIMES. Entonces, la leyenda se convirtió en la que el snow de Chile está en relación con gane,